Si me miras yo me muero, y si no me muero igual Hace tanto que la espero, que me muero de esperar No me digan que estoy loco, no me quieran convencer Todo me parece poco si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón, que no me deja comer Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón, que no lo deja comer Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver